Dándole las gracias a nuestro alcalde Rafael Paredes por estos materiales que van a hacer para beneficiar 2.882 familias, 5.764 habitantes de las comunidades, lo que comprende el punto y círculo del avance de visión Barrio Altamira, Barrio Carlos Márquez, Esperanza II y el Nazareno desde la parroquia Corazón de Jesús, acompañado de los concejales, diputados, del Poder Popular en esta casa que pertenece a la alcaldía del municipio de Barinas y que a partir de hoy está en como dato de esta base de emisiones a Navidad de Amor. Esta base de emisiones que es tan importante para estas 2.882 familias de este punto y círculo y que nosotros, unidos el gobierno nacional, el gobierno municipal, la Cámara Municipal vamos en procura de llevarle la mayor suma de felicidad posible a nuestra gente. Estamos demostrando que con un trabajo de nuestra gente, entregándole los materiales, ellos mismos van a pintar y arreglar todo lo que se tenga que solventar en esta casa para que esta base de emisiones esté al servicio de nuestro pueblo. Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.